Alex, vamos a terminar con unas preguntas cortas que te voy a hacer que pueden ser de interés para la gente la respuesta pues lo más rápido que se pueda ya está lo primero que se te venga a la mente muy bien eres el mejor parrillero de México no res o puerco res asar con fuego o hornear con fuego es lo mismo o sea todo se puede todo se puede tigres o rayados tigres como buen parrillero música norteña o reggaetón norteña norteña que bueno porque ibas a decepcionar a muchos si comes to a reggaetón platillo favorito pollo con arroz que me hacía mi mamá platillo favorito que no sea de la parrilla pues pollo con arroz sí también cuántas veces a la semana comes comida de parrilla cuatro o cinco cuatro o cinco lugar en el mundo con los mejores parrilleros no se ha descubierto aún yo creo no se ha descubierto Alex Marco te voy a hacer unas preguntas cortas de respuesta sencilla claro son muy fáciles a ver sí o no o lo primero que se te venga a la mente de tus restaurantes en cuál te gusta más comer Nicoriballe Nicoriballe ajá el platillo favorito de tus restaurantes para ti que el que más te gusta a ti sashimi y salmón especial ok y el platillo favorito que comes que no es en tus restaurantes en tu casa o en otro lugar ay sí pues híjole hay varios no sé ahí sí me me sacaste de frase este el que hace tu mamá el patado no este pues sí la verdad sí picadillo picadillo cortadillo picadillo comida japonesa o china japonesa japonesa tigres o rayados súper tigre cuántas veces entre semana comes en tus restaurantes casi todos los días cinco días mínimo o sea casi todos los días casi todos los días y la última pregunta Playa Bagdad Música de Arrigo Tobar y Una Caguama es un buen plan no creo no creo casi todo el mundo que hace Matamoros dice que sí Talia hace mucho Matamoros la verdad no regresas casa no muy poco tengo mi familia de allá, mis primos, hermanos y mis tíos, este, mi mamá que padezcanse que era de allá, ya falleció este, entonces no he vuelto mucho y casi no voy a traerle al padre, ya no cruzo mucho a Matamoros veo a mis amigos poco, la verdad de Matamoros los frecuento en las posadas una vez al año, este pero voy muy poco para allá ahorita últimamente. Bueno, pues oye una plática súper interesante, te agradecemos todo lo que nos dijiste. Gracias, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas rápidas ¡Qué miedo con esas preguntas! Porque no me las enseñaron antes Para ver, este Bueno, ya estando empezamos y lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? Voy a darle un trago para hacer tiempo Hay cerveza si quieres Este O sea, es de esas de que, pregunta y yo digo Yo te voy a decir, análoga o digital. Ah, ok, digital Digital. Ya. ¿A color o blanco y negro? Blanco y negro Blanco y negro. ¿Bodas o 15 años? Bodas Bodas ¿Artistas o gente común? Gente común De las celebridades que has fotografiado ¿Quién ha sido la más accesible? Alejandro Alejandro ¿Quién ha sido él o ella el más difícil? Hay dos Angélica Aragón y ¿Cómo se llama? El que hacía ¿Qué nos pasa? Héctor Suárez Héctor Suárez Pero yo creo que fueron sus cinco minutitos ahí de de mala onda ¿Cuál es la canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita de Alejandro Sanz? De Alejandro La Fuerza del Corazón Hijo, déjame anotarla ¿A quién te gustaría muchísimo fotografiar? A Pedro Almodóvar Ah, sí es cierto El cineasta Yo voy a decir a Alejandro que me ayude ¿Cuál sería el consejo más importante que darías a una persona que está queriendo emprender en la fotografía? Yo creo que el consejo que me dio mi papá y mira, lo relaciono sin haberlo tenido planeado Entrale a todo dile que sí a todo no seas elitista Está muy interesante la historia sigue que yo te haga unas preguntas cortas que tú no vas a contestar que tienen que ver un poco con tu vida o con tu negocio después de conocer toda la historia ¿Tigres o rayados? Tigres Tigres Igual que tus compadres Los que han venido son tigres todos Pura raza Pura raza ¿Pano o tortilla? Pan ¿Aún ¿Consumes tortilla o no consumes tortilla? Sí, de harina ¿De harina? De Sonora De Obregón Ah, bueno, pero la de los burritos Sí, sí, sí Estás bien educado ¿Dulce o salado? Dulce Dulce ¿El mejor pan del mundo ¿Dónde se hace? Ah, pues aquí Aquí, el tuyo Claro Ok O sea ¿De veras sientes que le compites a los países de tradición panadera como Argentina como Francia? Sí Sí, yo creo que sí pero no estamos a ese nivel seguimos aprendiendo En dos semanas abrimos la primer panadería Benel o sea, de pan así como el que tú dices que el baguette y que el croissant así en dos semanas abrimos la primera ¿Dónde está? Ahí en Tampiquito En Tampiquito Así es y seguimos aprendiendo Pero si me preguntas ¿Dónde está el mejor pan del mundo? A ojos más globales Alemania En Alemania Alemania Es donde más te gusta Sí Ok Sí, es bueno ¿Tu mejor plato de tus restaurantes? Híjole A mí Para mí El croc norteño Es un croc madame Es un emparedado con salsa bechamel gratinado un huevito estrellado arriba y barbacoa adentro Ok Eso voy a pedir el domingo Eso Ahí te mando un whatsapp De verdad fue el mejor Gracias El pan que mejor te sale Las conchas Las conchas Sí ¿Las haces tú todavía? No, o sea no todas Sí, no, no, no Obviamente Claro Pero Te puedes meter a la cocina a hacer una concha Sí, acabo de hacer el lunes en el asado en el Big Green Egg horneamos unas conchas preciosas Ok ¿Pan frito o pan horneado? Ah, claro pan horneado Pan horneado Sí Ok Chuy, pues mucho gusto en haberte saludado en haber platicado contigo Bien interesante la historia